Para cualquier miembro de la IFSD, el que su hija fuera parte de la familia del profeta era considerado un gran honor. Y creo que mi papá pensó que finalmente recibiría el respeto que merecía. Pero yo solo pensé, ¡qué asco! Rulon Jepps tenía 85 años cuando me casé con él. Yo solo tenía 19. Y me quedé en el camino, pero me quedé en el camino. Así que le dije a la ciudad, Colorado City. Y fue raro. La primera vez que yo vi fue, todos estos chicas. Y ellos estaban con este viejo que parecía como su padre. Pero no se hacía que él era el padre. Y, ¡gosh!! En un minuto, un par de minutos, un caro en mi detalle. y me quedó muy agresivamente. Ya sabes, me dijeron, me dijeron, y me seguí hasta que me volviera. Y luego me dijeron, me dijeron, me dijeron, y me dijeron, me dijeron, me dijeron. Me dijeron y me dijeron en esta ciudad y me dijeron, y me dijeron. Y me dijeron, no, 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 eso es Colorado City. Y me dijeron, sí. Y me dijeron, esa es la mayor comunidad en los Estados Unidos. Y me dijeron, ¿qué? Cuando Warren Jeffs se levantó en una reunión dominical, dijo, yo soy como Dios para este pueblo. Sentí escalofríos por mi espalda. Y me dije, es un maldito mentiroso. Eso es mentira. Va en contra de los artículos de fe que son la base de nuestra religión. En cada rincón del mundo encontraremos costumbres exóticas las cuales pueden devenir de creencias alejadas de la realidad, que en muchos casos estas configuran delitos en contra de los mismos seguidores, principalmente cometidos por la autoridad máxima de esa religión, quien tiene la facultad de imponer y decidir por aparente revelación divina. Se consideran a sí mismos profetas de su Dios, siendo en realidad motivados por su ambición económica o en muchos de los casos por sus más bajos instintos. No les importa la integridad de sus fieles, sino satisfacer sus más oscuros deseos. Desafortunadamente, los creyentes no cuestionan nada porque sus líderes actúan blindados por una estructura disfrazada de doctrina religiosa, la cual reconocen infalible y especial por tratarse de una supuesta revelación de Dios. La mayoría de estas prácticas son ajenas a sus libros sagrados, incluso en contra de sus propios fundamentos teológicos. Pero el engaño se encuentra cuando los falsos profetas se atribuyen la facultad de escuchar la voz de su Dios, argumentando que sus actos son ordenados por esta misma Deidad. En un inicio, estas autoridades escudan con su doctrina y posteriormente con las mismas personas. En el último video publicado en este canal de un tema similar ocurrido en México, abordamos hechos reales corroborados por una corte estadounidense en la cual se presentaron pruebas fehacientes de los hechos. No solo fueron testimonios de las Jane Doe's, sino también videos donde se ve al profeta de la luz del mundo sin ropa. Compartiendo dormitorio con un hombre y con dos mujeres. En dichas imágenes se les ve teniendo intimidad. A pesar de tales evidencias irrefutables, hubo muchas personas que defendieron lo indefendible en los comentarios. Tal vez algunos crean que los videos y las fotografías fueron hechas por inteligencia artificial o con CGI, pero esto sería identificado como prueba falsa por peritos especialistas dentro del juicio. En la actualidad esta tecnología no está tan avanzada para el área de videograbaciones, por lo que se nota a simple vista. No es necesario un análisis profundo. Quienes defienden a Nason tal vez lo hagan de la forma más sincera, confundiendo una doctrina religiosa con la voluntad de un solo hombre. Pero si volteamos al otro lado de la moneda, encontraremos a todos aquellos líderes de iglesias que se aprovechan de la fe de sus seguidores. Las creencias, al igual que los pensamientos, son libres para cada persona. De hecho, la fe es un tema delicado porque es muy importante en la cultura y desarrollo de una sociedad. Desafortunadamente, existe gente que se burla de la fe de los creyentes. También son libres de hacerlo, pero lo peor es profesar la misma creencia y aprovecharse de esa situación para beneficiarse de los congregantes, sobre todo desde un puesto de poder. desde el cual se ordena a cada miembro cómo deben de comportarse, aún en las decisiones más íntimas y privadas en las cuales involucran hijos y familia. Hay diversos líderes que controlan todo de sus fieles. Tal es el caso de la IFSUD, siglas que significan Iglesia Fundamentalista de los Santos de los Últimos Días. Tal vez la última parte de esta denominación no sea familiar, porque en alguna ocasión del trayecto de la escuela o del trabajo a casa, es probable que hayas notado a una pareja de jóvenes extranjeros que visten pantalón formal, camisa de manga corta con corbata, llevan una mochila cada uno y también portan un gafete con su respectivo nombre. Comúnmente se les reconoce como mormones. Pueden ser dos hombres o dos mujeres, pero ellos tienen la firme convicción de visitar los hogares de quienes estén dispuestos a escuchar de su doctrina. La verdadera denominación de esta creencia es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida en Estados Unidos de forma abreviada como Los Sud. Lo más seguro es que hayas visto alguno de sus comerciales antes de comenzar algún video de YouTube. En ese sentido, la IFSUD, la Iglesia Fundamentalista, es un grupo que se separó de los mormones mundialmente conocidos desde principios del siglo XX, por lo que actualmente se trata de dos organismos independientes. Sin embargo, en algún momento de la historia, ambos grupos coincidieron en sus ideales, los cuales incluían poligamia, exclusión de personas afrodescendientes y casamientos orquestados con menores de 18 años. Es importante entender el trasfondo de esta religión y en qué momento se dieron las ramificaciones que originaron la Iglesia Fundamentalista. De acuerdo a la estructura del Movimiento de los Santos de los Últimos Días, un hombre llamado Joseph Smith, nacido en 1805 en Sharon Birdman, Estados Unidos, se mudó con su familia a la comunidad rural de Palmira, Nueva York, donde en 1820 se produjo un supuesto despertar religioso. En la primavera de ese mismo año, el dios judeo-hebreo junto con Jesús de Nazaret se le aparecieron a Joseph cuando tan solo tenía 14 años de edad. para específicamente darle revelaciones que nadie más conocía. Smith provenía de una familia presbiterana que algunos autores señalan como excesivamente supersticiosa, viendo lo sobrenatural hasta en las cosas más insignificantes. Al parecer, las revelaciones mencionadas apuntaban a que este joven tenía que cambiar de rumbo. Él, confundido por las afirmaciones conflictivas de las diversas religiones, acude a la Biblia para preguntarle a Dios por sí mismo. De esta forma, de acuerdo a su historia, se afirma que en un bosque cerca de la granja familiar de Smith, éste se arrodilló a orar y ahí, en un lugar apartado, Dios y su hijo se le aparecieron para darle instrucciones. Se le ordenó que no se uniera a ninguna de las iglesias que existían porque todas eran corruptas. Además, se le dijo que Dios restauraría en la tierra la iglesia que organizó originalmente Jesucristo con todas sus verdades. Diez años más tarde, después de una serie de revelaciones y de apariciones a Joseph Smith y a otras personas, deciden fundar la Iglesia de Cristo, como decidieron nombrarla. Esta se constituyó oficialmente como una institución legal desde el 6 de abril de 1830 en Fayette, Nueva York. El mormonismo empezó con un pequeño número de creyentes en pueblos del oeste de Nueva York, Fayette, Manchester y Colesby. Para el año 1834, las publicaciones iniciales de las iglesias las referían como la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Y en 1838, Joseph Smith anunció que había recibido de Dios una revelación en la que oficialmente se cambiaría el nombre a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No se llamaría más la Iglesia de Cristo. En las siguientes visiones, se le habría indicado a Joseph Smith donde encontrar unos antiguos registros escritos sobre planchas de oro que contenían un compendio histórico de la América Antigua. En tal compendio se afirmaba que un profeta llamado Mormón, en el año 344, había resumido registros de los descendientes de un grupo de inmigrantes provenientes de Israel que habían llegado navegando hasta América 600 años antes de Cristo y que habían dado origen a los primeros pobladores de las Américas quienes posteriormente serían encontrados por los colonizadores. Smith dijo que Moroni, hijo de Mormón, escondió posteriormente las planchas en una colina actualmente conocida como Cerro Cumorah en el estado de Nueva York y añadió que en 1823, el propio Moroni, en forma de ángel, se le apareció para decirle dónde estaban escondidas las planchas y que Dios quería que él mismo las tradujera. Los textos también incluyen un relato de la aparente visita que Jesús de Nazaret habría realizado al continente americano después de su resurrección. El libro se publicó por primera vez como el libro del Mormón en 1830 en inglés y en el año 1886 se tradujo al español. Para fines de la década de 1830, William Lowe y otros santos de los últimos días en puestos de liderazgo acusaron públicamente a Joseph Smith de ser un falso profeta, dando como resultado una disensión en la iglesia. Muchas de estas personas luego volvieron a la iglesia aún bajo el liderazgo de Joseph Smith. Otros formaron nuevas iglesias alrededor de otros líderes. Hubo varias revueltas por todo lo ocurrido. Tanto así que Joseph Smith termina en la cárcel, donde pierde la vida a manos de una muchedumbre en Carthage, Illinois. Ya recibía diversas acusaciones por haber cometido varios delitos. Posterior a esto, nombran a un nuevo profeta llamado Brigham Young. Varios grupos inconformes por la decisión y los cuales creían que el sucesor legítimo de Joseph tenía que ser uno de sus descendientes, se dividieron para crear iglesias basadas en sus propias creencias. Por lo que en la actualidad se reconocen cinco religiones que derivaron de este primer movimiento de los Sud. Una es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos como Sud. Además de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, IFSUD. La tercera es la Comunidad de Cristo. La cuarta es Iglesia de Cristo del Terreno del Templo. Y la quinta es la Iglesia de Cristo de Byker Tonira. Estas nuevas divisiones se asentaron definitivamente en Utah, donde fundan Salt Lake City, la ciudad con más mormones en el mundo desde el año 1847. A partir de ese momento el gobierno de los Estados Unidos observó las diversas prácticas de estos pueblos porque varias eran ilegales dentro del país. La discriminación y la poligamia fueron los delitos más graves cometidos por estos grupos. De hecho se señala que Joseph Smith habría llegado a tener 48 esposas. El gobierno los increpó a abandonar estas prácticas o serían despojados de sus bienes. Por esto en el año 1890 se emite un decreto por parte del Movimiento de los Santos de los Últimos Días, el cual involucraba a cada uno de los cinco grupos para abolir la poligamia como parte de sus enseñanzas religiosas. Es así que un pequeño grupo se separa de Salt Lake City para habitar nuevos poblados. Los fundamentalistas organizados por Laurence Gulli, quien era nieto de un amigo cercano de Brigham Young, se establecen en Hildale y en Colorado City para alejarse más de la civilización y así poder continuar con sus prácticas ilegales. El acceso a aquel lugar era sumamente complicado por lo cual sabían que nunca tendrían visitas. Además del Libro del Mormón, este grupo repartido en varias zonas de Utah tenía como base religiosa el libro llamado Jesucristo, Mensaje para las Naciones, el cual consta de más de 800 páginas donde se habla de la necesidad de contraer múltiples matrimonios para alcanzar la perfección. La comunidad de la IFSUD con el paso del tiempo fue quedando en el olvido. Se consideran a sí mismos el único y verdadero pueblo de Dios en la tierra. Creen fielmente en el matrimonio múltiple. De hecho, su misma religión consideraba que todo varón debe de tener por lo menos tres esposas para poder ir al cielo. Aunque las mujeres no están de acuerdo en compartir a su esposo con otra, tienen que soportar que además de eso se unan legalmente en matrimonio con dos o más. Esto provoca muchos problemas legales los cuales eran resueltos por la perspicacia estadounidense, ya que la mayoría de masculinos se cambiaban el nombre cada vez que firmaban un acta de matrimonio o un acta de nacimiento. Pero, ¿qué era lo que les impedía oponerse a estas reglas? Cada miembro lleva grabado en su cerebro que si quieren vivir el grado más elevado de la salvación, deben seguir cada letra de la ley y cumplir en obediencia. El tener muchas esposas les aseguraba tener varios hijos. Y hablando desde un aspecto espiritual, su promesa era formar una familia enorme con la que podrían fundar nuevos planetas, nuevas galaxias e incluso universos hasta convertirse en dioses. Las actividades se limitan a las que únicamente practica la comunidad. Nunca salían de paseo, ni al cine, ni a parques de diversiones. De hecho, nunca dejaban sola su casa. No existe influencia del mundo exterior. Todos los habitantes concordaban en que esa forma de vivir debía mantenerse oculta ante todo el mundo. Y eran fieles creyentes en el principio de colocación, el cual era la facultad dada al profeta para poder escoger quienes se podían casar y a sí mismo con cuantos. Se les enseñó que su máximo líder jamás moriría. Supuestamente su doctrina, él rejuvenecería para poder darle hijos a todas las mujeres que fueran miembros de la iglesia fundamentalista. En la época donde Rulon-Jeps fue el profeta principal, utilizó una frase para resumir el comportamiento que debía de tener un verdadero creyente. Él decía, Sé adorable, porque ese es el camino de la perfección. En inglés, Keep sweet. Aunque pareciera una frase que denotara sencillez, en realidad tenía toda la intención de mantener a sus seguidores callados sin ejercer opinión de la fe. Este hombre había contraído nupcias con 75 mujeres. Una de ellas de nombre Marilyn sobresalió de las demás por haber recibido diversas supuestas revelaciones celestiales. Esta mujer contaba que uno de sus hijos llamado Warren nació ocho semanas prematuro y que estuvo a punto de perder la vida en el alumbramiento, pero que varios profetas se le aparecieron para decirle que el niño estaría bien y que tendría un gran poder. Rulon-Jeps le creyó, dándole desde ese momento un trato especial al niño. A pesar de tener 62 hijos los cuales eran bien tratados por ser descendencia del profeta, este enfatizó que Warren debía de ser tratado aún mejor. El mismo joven con el paso del tiempo se sentía más sagrado que sus otros 61 hermanos. Warren Steve-Jeps nació en Sacramento, California el 3 de diciembre de 1955. Desde corta edad comenzó a sentirse muy cómodo con sus hermanas, tenía actitudes impropias de un familiar tan cercano. Uno de sus hermanos más chicos notó este comportamiento, por lo que se lo contó a su padre recibiendo la peor respuesta posible. Este hombre solo le ordenó que no se lo dijera a nadie. Todo apuntaba a que Warren sería el sucesor del profeta Rulon, por lo que fue designado como director de la clase de sacerdocio de la Academia Alta. Lugar donde se le enseñaba a los jóvenes a comportarse como debe hacerlo un fundamentalista. Siendo este el inicio de su aterrador llamado. Rápidamente ejerció una dura autoridad quitando varios libros de astronomía, biología, literatura, ciencias en general. Porque de acuerdo a sus revelaciones habría descubierto que esto corrompía la fe de los siervos. Toda influencia del exterior debía de ser eliminada. Además de esto Warren escribió un libro enfocado a mujeres llamado Pureza en la nueva y eterna unión del matrimonio. Que en resumen especificaba que toda mujer debe de hacer únicamente lo que el profeta dice. El 6 de agosto de 1998 Rulon Jepps sufre un derrame cerebral que lo deja en muy mal estado. No recordaba los nombres de sus esposas. Lo único que podía hacer era señalar su oxígeno cuando lo necesitaba. Esa sería la oportunidad que Warren esperaba. Desde ese momento se apoderó de todo. Él escogía con quien pasaba el tiempo su padre y decidía que era lo que haría diariamente. Así también cambió por completo el sentido de sus sermones. Desde el púlpito hablaba de fuego cayendo del cielo. Mares de sangre recorriendo las calles de South Lake. Corrupción en la tierra. Además de hablar de una gran purga venidera. Preparate para el gran día de la juventud. Y esos juventudes van a ser fúreos. Todos ustedes no van a sobrevivir. Desde inicios de los 2000 se hablaba que los Juegos Olímpicos tendrían su sede en South Lake City. Por ello Warren vaticinó que si esto ocurría traería como consecuencia el fin del mundo. Cuando en febrero de 2002 dio inicio la gran competición. El nuevo autoproclamado profeta argumentó que la única salvación para no ir al infierno. Era que todos sus seguidores se mudaran lo más pronto posible a Short Creek donde serían elevados. Este les ordenó que vendieran sus casas, propiedades y demás bienes para poder establecerse en lo que sería su nuevo poblado. Sorprendentemente la mayoría de la población fundamentalista se mudó. Vendieron todo lo que tenían y se calcula que más de 9000 personas, cada uno miembro de la iglesia, llegaron a Short Creek para poder ir al cielo en lo que sería el juicio final. La gente esperó con mucho miedo el fin del mundo y que ellos fueran elevados. Sin embargo pasaron las horas y no ocurrió nada. Warren estaba muy nervioso al no cumplirse su profecía. Después de varios días de confusión, el profeta les dijo a todos sus congregantes que había orado lo suficiente para que Dios no desatara su ira, por lo que les había concedido una segunda oportunidad para ser más puros y más santos. Acontecidos los hechos, Rulonjevs fallece por causas naturales el 8 de septiembre de 2002. Todos en el velorio creían que este hombre iba a resucitar en medio de los presentes, además de que se le vería más joven tal y como se les había enseñado. Aunque nuevamente nada de lo indicado ocurrió, la gente no dejó de creer. Warren convocó de inmediato una reunión donde se autoproclamó presidente, profeta, vidente y revelador, además de nombrarse el presidente del sacerdocio. A partir de ahí tomó decisiones muy extrañas, como la de casarse con casi todas las esposas de su padre, incluida su madre biológica. En el lapso de una semana se había casado con 17 de las 19 viudas. Su frase principal fue, trabaja duro por el privilegio de trabajar aún más duro. De inmediato cambió toda la estructura y las costumbres de los fundamentalistas, comenzó a ser más severo y quitó todos los convivios que tenía la congregación. Después restringió varias prendas de ropa para las mujeres, las obligó a deshacerse de su mezclilla, también de los vestidos de color rojo, según esto porque recibió la revelación de que era una forma de pecar. Les ordenó hacerse peinados de trenzas, los cuales les tardaba más de una hora en su elaboración. Aunque esto parecía exagerado e inservible, todos prefirieron obedecer al profeta. Una de las leyes más desquiciadas del predicador fue la expulsión de cientos de jóvenes cuyas edades comenzaban desde los 13 años, dejándolos en la calle sin ayuda de sus familiares. Esta alocada idea surge en la mente de Warren ante la necesidad de compensar la falta de matrimonios jóvenes. Porque la mayoría de mujeres en edad de contraer nupcias eran escogidas para casarse con hombres mayores que ya tenían esposas, provocando una escasez de pareja para las nuevas generaciones. Todos los trabajadores dentro de Short Creek eran seleccionados por Warren Jepps, incluyendo la policía, bomberos, sus propios servicios de rescate, por lo que controlaba toda la autoridad dentro del poblado. Ahí era el único que podía hacer lo que quería por criminal que parezca. Otra de sus severas leyes fue decretar que todas las propiedades de los fundamentalistas debían de ser donadas a la iglesia, por lo que a partir de ahí ninguno de los habitantes era dueño de la casa donde vivía. El profeta podía destinar cambios de residencia hasta despojar a las familias y nadie lo veía como un problema. Mi papá fue usado como ejemplo. Fue despojado de su estatus en la iglesia, fue despojado de su familia. Mi mamá y mis hermanos que aún estaban con mi padre fueron echados de su casa por órdenes de Warren. Warren expropió hasta las empresas de sus seguidores. Según la IFSUD, se adueñó de compañías de todo tipo, constructoras, manufactureras, ganaderas. Amazon y Walmart son los nombres más reconocidos de empresas que fueron arrebatadas de sus sueños y que estuvieron bajo el control de Warren Jepps por un tiempo. La mano de obra era gratuita e ilimitada, porque el supuesto profeta les daba dos opciones, o prestaban sus servicios gratis a favor de la iglesia o se iban de la comunidad. Se calcula que las ganancias a favor de este culto era de millones de dólares al mes por las actividades de sus seguidores. Todos sus sueldos eran destinados a la obra fundamentalista. Uno de los más graves delitos de este líder religioso fue el tráfico de persona, porque a los hombres los puso a trabajar como obreros en todo Estados Unidos, reteniendo sus salarios y a las mujeres las casaba con adultos mayores que tenían la capacidad de beneficiar a la IFSUD con dinero o con alguna propiedad. El poder nubló el raciocinio de Warren, quien obligó a casarse entre familiares de primer grado y lo peor, cuando apenas rebasaban los 10 años. Varios primos y medios hermanos contrajeron matrimonio por órdenes del sucesor. Diversos medios de comunicación se interesaron en la nota, ya que a esas alturas era bien sabido los delitos que se cometían dentro de la iglesia. Un reportero llamado Byte Wadkes se adentró a la comunidad para interrogar con cámara en mano a los policías sobre los delitos que se cometían ahí como el matrimonio plural. La mayoría no sabía a qué responder, siempre mencionaban que era parte de sus costumbres y su creencia. Estos reportajes tomaron la atención de la ciudadanía estadounidense. Hubo varias invitaciones para que su líder Warren Jepps diera entrevistas, pero siempre las rechazó. Ya se podía identificar a varias personas inconformes, como lo fue la joven Ruth Stokes de 16 años de edad, que fue entregada para casarse con un oficial certificado llamado Rodney Hunt de 32 años, aunque él ya se había casado previamente. Por esto fue denunciado a las autoridades para comparecer a juicio por el delito de bigamia. La sociedad quería que se castigara al hombre que embaucó a una joven y aunque un juez lo encontró culpable, no lo consideró como delito mayor porque Ruth lo había consentido. Así que sólo recibió una multa y una evidencia pública del caso, siendo sumamente importante para varios activistas que se le haya declarado culpable. Porque eso significaba que si un oficial con dos esposas había caído, era muy probable que cayera el principal orquestador, Warren Jepps, quien tenía 75 esposas. Este profeta sintió terror al enterarse de toda la revuelta en torno al caso de uno de sus policías. Así que huyó de Salt Lake City para sentarse en Texas. Rápidamente adquirió una gran porción de terreno argumentándole a sus fieles que haría una obra incomparable en aquel lugar. De forma subliminal, les indicó que ahí se establecería Sion. Sion es la recompensa que todos los fundamentalistas recibirían al fallecer. Algo así como el cielo o el paraíso, donde las calles son de oro y cada uno recibirá prosperidad eterna en la otra vida. Warren adquirió un rancho ubicado a casi 5 kilómetros al norte del Dorado, Texas. Lo compró supuestamente para crear un retiro corporativo. Varios pobladores se dieron cuenta que en medio del rancho había una construcción enorme, que no parecía para nada una simple corporación. Trabajaban 24 horas al día los 7 días de la semana. La infraestructura era millonaria. Varias máquinas habían cruzado Estados Unidos para llegar al lugar más escondido de Texas e iniciar la construcción de un palacio enorme. Dicho sitio sería nombrado como Rancho Anhelo de Sion, conocido comúnmente por sus siglas en inglés YFZ, Yearning for Sion Ranch. El alcalde de Short Creek fue evidenciado en televisión sobre los matrimonios. Él contestó fácilmente que la edad mínima permitida para contraer matrimonio era de 16 años. Pero cuando le preguntaron sobre si los hombres tenían varias esposas, sólo respondió que era parte de sus creencias y no iba a responder. Así que la policía de Utah y la policía de Texas establecieron comunicación para poder capturar a Warren Jepps, quien de un momento a otro desapareció. Todo el pueblo de Hildale y Colorado City fue blindado con miles de cámaras de seguridad en las calles, dentro de los templos, cerca de postes, en las fronteras. Querían saber si había algún infiltrado foráneo que buscara información. Así que el día 10 de enero de 2004, una vez asegurados que no había nadie ajeno a la organización, apareció Warren Jepps en el púlpito después de meses sin saber nada de él. Estando ahí, les dijo a todos que iniciaría una dictadura benévola. Posteriormente sacó una lista con varios nombres de padres de familia, en la cual había 5 de sus 61 hermanos. Ellos eran figuras destacadas que habían sido parte crucial en el crecimiento de la iglesia. También mencionó que conforme escucharan su nombre, se fueran poniendo de pie. Una vez concluyó su enorme lista, expresó que Dios le había revelado que todos ellos eran maestros del engaño, que habían cometido pecado por lo que debían abandonar la comunidad, pero que tanto sus hijos como sus esposas se quedarían en el poblado para ser reasignados a una nueva familia. Todos quedaron helados. Habían sido destituidos de la forma más humillante. Después dijo que si estaban de acuerdo con la palabra de Dios, levantaran la mano. Tardaron un poco, pero todos comenzaron a participar levantando la mano una a una. Toda persona con influencia en la ciudad habían sido despojados. Maestros certificados, doctores, empresarios, sin recibir ninguna explicación más que la supuesta voz de Dios hablando a través de Warren. Una mujer de nombre Elisa Wall fue de las pocas en acusar todo lo que sucedía en la iglesia fundamentalista. Ella se había casado con su primo Alan a los 14, así que denunció a la organización y a Warren, quien los obligó a contraer matrimonio. Además, estuvo presente observando todo lo que sucedió en la terrible noche de Warren. Esto ya era un tema más serio. El profeta de los fundamentalistas había cometido delitos y se le tenía que perseguir. Pero en ese momento nadie sabía dónde encontrarlo. Así que el FBI lo colocó en la lista de los 10 delincuentes más buscados al lado de Osama Bin Laden. Se convirtió en un fugitivo, pero fue muy exitoso huyendo. Sabía cómo viajar de incógnito. Como lo mencionamos al inicio de este video, sus seguidores fueron su propio blindaje. A partir de que se hizo pública su búsqueda, en las reuniones dominicales los creyentes lo defendían, argumentando que todo había sido organizado por el diablo porque quería desaparecer a la religión. Además quería haber destruido al supuesto pueblo de Dios. Warren Jepps no se escondió únicamente, sino se fue de paseo con sus esposas favoritas, donde rompieron cualquier norma moral impuesta por su fe. Ellos vestían ropa normal, iban a centros nudistas, veían material explícito para adultos, pero desaparecían sin dejar rastro. Portaban identificaciones falsas, pelucas y mucho dinero en efectivo. Hasta que en una ocasión, el hermano menor de Warren, llamado Seth, fue detenido en Colorado City por ser considerado el principal encubridor del profeta. Aquel hombre era el mensajero quien le llevaba la información y el dinero a su hermano. Mientras Warren estaba prófugo, le enviaban un promedio de 700 mil dólares a la semana. Principalmente, fajos de billetes ocultos en latas de salsa de tomate, resguardadas en una caja, para hacerlo parecer un paquete. A sus siervos se les dijo que se solicitaba tanto dinero porque se estaba construyendo Sion. Se les exigía que cada hombre debía dar como mínimo mil dólares a la semana. Poco a poco comenzaron a raptar jóvenes para supuestamente llevarlos a Sion, cuando en realidad los llevaban al rancho YFZ. El 28 de agosto de 2006, en las afueras de Las Vegas, al detener a un conductor por no traer visible la placa trasera, se percatan los oficiales que su nombre es Isaac Jeffs, por lo que piden que cada pasajero se identifique. Hacen bajar al acopiloto llamada Naomi, quien reconocen como la esposa favorita de Warren, para finalmente ubicar al profeta sentado en la parte de atrás comiendo una ensalada. Este hombre fue extraditado de Las Vegas, Nevada hasta Utah para ser juzgado. El 25 de septiembre de 2007 a Warren se le encontró culpable por complicidad del uso de Lisa Wall, pero lamentablemente solo lo condenaron a 10 años de prisión. La autoridad necesitaba más pruebas y más testimonios, pero ninguno quería declarar ni enfrentarse al escarnio público de la IFSUD. El hombre desde la cárcel daba sermones e instrucciones para toda su organización. En sus visitas llegaban varias personas y cuando comenzaba a hablar, algunas mujeres escribían porque todo ello se lo comunicaban a sus congregantes en la siguiente reunión dominical. Warren seguía siendo el profeta y no había perdido credibilidad pese a la situación. Cuando se le permitía una llamada telefónica, los miembros aprovechaban para poner la llamada en altavoces y toda la iglesia pudiera escuchar el mensaje. El 3 de abril de 2008, una joven solicitó ayuda dentro del rancho YFZ. Ella explicó que tenía 16 años, que estaba embarazada por segunda vez y que estaba siendo abusada constantemente. Cuando servicios de protección infantil acudieron al lugar, no encontraron a la joven, pero se percataron que no solo había una, sino decenas de mujeres embarazadas, quienes todavía no cumplían ni 15 años. Según las leyes de Texas, ese era un delito grave. Al día siguiente, el 4 de abril de 2008, se desplegó un enorme equipo de militares y policías con varios autobuses para llevarse a todas las personas que estuvieran en peligro dentro del rancho. Toda la comunidad se espantó por la situación. Ellos argumentaban que no corría ningún peligro, que estaban ahí por voluntad propia. Pero la orden judicial decía que los más jóvenes tenían que ser desalojados del lugar. De esta forma, 416 niños fueron rescatados. Ellos creían que era el fin del mundo. No entendían por qué los alejaban de sus padres, aquellos hombres vestidos de negro. Tuvieron que ser trasladados a un enorme albergue, donde ninguno paraba de llorar. En ese momento, la IFSUD promovió una enorme campaña de marketing como nunca antes se había visto. Divulgaron una historia en la que el Estado estaba alejando familias. Hasta Larry King entrevistó a mujeres de la religión, en donde ellas defendieron a capa y espada a su profeta y a su organización. Argumentaron que nunca se habían presentado matrimonios orquestados. Por lo que el 7 de abril de 2008, todos los niños regresaron con sus familias. Esto parecía una victoria por parte de Warren y de la IFSUD. Sin embargo, la última investigación estaba por ocurrir. La mayor evidencia para enjuiciar a Warren por nuevos delitos fue la que se encontraría en el rancho YFZ. En esa fortaleza se constituyeron varios agentes de investigación que tenían la encomienda de encontrar los registros de la Iglesia Fundamentalista. Los cuales eran un compendio de escritos de todos los actos, como bodas, acuerdos, listas de nombres de miembros, direcciones, ganancias, socios, absolutamente todo. Allanaron el templo denominado la Casa del Señor para buscar hasta el último rincón. Ellos siguieron unas escaleras que daban hasta el último piso de ese lugar. Entraron a un enorme cuarto donde todo estaba pintado de blanco. En la parte de atrás hallaron unas cortinas de tela que conducían a una recámara en la que se encontraba una cama justo en medio. Los policías pensaron lo peor. Imaginaron los terribles actos que se cometieron ahí en nombre de su Dios. Aunque no tenían pruebas suficientes, siguieron buscando. Hasta que ubicaron una enorme bóveda en el sótano. Sabían que ahí estarían todos los archivos. Memorias, discos duros, laptops, varios terabytes llenos de información fueron encontrados. La pieza clave de la investigación fueron docenas de fotos de Warren con sus esposas. Tuvo 78 esposas en total, pero 24 de ellas eran menores de edad. El hombre tenía varias grabaciones cometiendo actos indecibles con ellas. Les llamaba sesiones celestiales. También tenía un libro llamado Instrucciones para la cama. Todo ello fue una contundente evidencia en su contra y fue hallado culpable por el uso de la joven de la grabación. De esta forma fue condenado a cadena perpetua más 20 años y multado con 10 mil dólares estadounidenses. Jebbs será elegible para libertad condicional el 22 de julio del 2038. ¿Qué piensas de este caso? Sabes que tu opinión es muy importante. Esto es Ansiosos Investigaciones. ¿Ansioso por ver un nuevo video? Valeu... Oتى... Erespecnia y Alaska. Ok... Abbot